Para mi pueblo de Colaya, tierra inolvidable, conseguimiento, Juancito Ventura, tiempo para que vengo de original, Impaño, San Juanero, ahora pues. Quiero cantarle a mi pueblo, Colaya, tierra inolvidable, donde he nacido y crecido, pueblo hermoso y muy amable. Donde he nacido y crecido, pueblo hermoso y muy amable. Pero por cosas del destino, hoy estoy lejos de mi pueblo, pero muy pronto yo volveré, tengo recuerdos inolvidables. Únido el pueblo trabajaremos y todos juntos progresaremos, y como buenos colallinos, buenos recuerdos dejaremos. Colaya es la tierra de hombres progresistas, tierra de mujeres que son tan bonitas, nos vamos bailando, este nuevo ritmo, es el sentimiento de los colallinos. Así, así, así tu aventura, te diga a tu pueblo, a tu pueblo que te dio la ser. Impacto, San Juanero, ahora pues, no te molestas. Y quiero cantarle a mi pueblo, Colaya, tierra inolvidable, donde he nacido y crecido, pueblo hermoso y muy amable. Pero por cosas del destino, hoy estoy lejos de mi pueblo, pero muy pronto yo volveré, tengo recuerdos inolvidables. Únido el pueblo trabajaremos y todos juntos progresaremos, y como buenos colallinos, buenos recuerdos dejaremos. Colaya es la tierra de hombres progresistas, tierra de mujeres que son tan bonitas, nos vamos bailando, este nuevo ritmo, es el sentimiento de los colallinos. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú, su aniversario celebrarás, el 20 de mayo lo bailas tú. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú, su aniversario celebrarás, el 20 de mayo lo bailas tú. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú, su aniversario celebrarás, el 20 de mayo lo bailas tú. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú, su aniversario celebrarás, el 20 de mayo lo bailas tú. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú. Mi pueblo colallino ubicado está en Sanazla, Valleca, en el Perú.